que tranza señores en este corto tutorial les voy a mostrar cómo ponerse dinero infinito y nivel infinito apenas inician su juego apenas terminen una carga ustedes ya van a recibir todo el dinero necesario para comprarse lo que quieran y van a subir de golpe un montonazo de niveles para desbloquear todas las cargas y que les paguen más en cada carga y que puedan comprar todas las mejoras de todos los camiones así que vamos allá les puse este link en la descripción lo he subido a made of fire este es el mod que me ha funcionado mucho así que vamos a darle a descargar es muy ligero no pesa nada miren ya se me descargó le damos aquí en mostrar en la carpeta aquí lo tenemos unlimited money archivo sss lo vamos a cortar nos vamos a ir a la carpeta documentos american truck mod y lo vamos a pegar aquí lo voy a reemplazar bueno yo ya lo tenía pero a ustedes no les va a aparecer esto aquí lo tenemos señores cerramos esto vamos al juego vamos a abrir el jueguito página de inicio jugar se abre el american y miren para que vean que si funciona miren aquí tengo nivel 387 vean aquí nivel 312 mil o sea y no he jugado tanto con este miren aquí dice detalles del perfil dice entregas realizadas 30 realmente no es casi nada con 30 entregas no no llegas a ese nivel o si pero bueno vamos a hacer un perfil nuevo gestionar perfiles crear vamos a crear uno nuevo vamos a ponerle por aquí prueba ponemos aquí lo que sea vamos a ponerle acá usar steam cloud no no le pongan el steam cloud no le pongan eso miren aquí ponemos money este mero yo tengo este otro pero yo les voy a mostrar con este y si funciona y de hecho también tiene no daño miren también es no damage o sea que cuando chocan no se les va a dañar nada el camión pero si quieren daños ok lo activan obtienen el dinero luego regresan y lo quitan y ya van a tener sus daños ok no les recomiendo que activen en esto pero bueno yo nunca lo pongan crear aquí tenemos que ponerle algo y vamos a emitir esto ya nos creó el perfil nuevo vamos a darle a donde sea aquí está señores ok vamos a quitar esto cuántas pantallas de carga no más carga que juego ok aquí estamos señores la primer carga vean aquí dice f6 información ingresos 17 millones de euros una locura para que vean con la primer carga ya nos vamos a ganar eso con eso yo creo que ya ni te lo acaba o sea puede que si no pero va a estar muy tardado solamente tenemos 1500 euros ahí dice y vamos a supongamos que ustedes conducen y la entregan yo me voy a adelantar para efectos del vídeo pero para que vean vamos a ponernos aquí y dice 1500 euros ahí pueden ver que tengo 1500 euros ok vamos a ponerle donde te lo dejo les recomiendo que pongan este para que les den la más experiencia posible pero igual y con que le pongan en este o en este les va a dar todo lo todo el dinero que les dice ahí vamos a irnos para acá ustedes pues lo estaciona en verdad estaciona normalito a no ser que también jueguen como yo así ok vamos a entregar soltamos el trailer aguanten chequen cuánto experiencia tenemos nivel 0 0 puntos de experiencia que la clasificación 00 van a ver euros 1500 ya me van a dar el dinero ahí está pum pum vean el dinero chequen la experiencia como sube pum 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 miren miren 15 16 oh qué locura me subió al nivel 30 experiencia 100 mil 90 puntos y 17 millones de euros muy bien aquí está ojalá la vida fuera así de fácil señores lamentablemente para la vida real no existen este tipo de mods en habilidades miren aquí ya tenemos 30 puntos extras que nos dieron por ese viajecito toda la experiencia nos dio estos puntos los asignamos aquí son habilidades que nos dan recompensas más grandes y me faltan estos de arriba lamentablemente solamente te dan 30 puntos faltarían otros 5 puntos de experiencia o 6 para poder activar todas estas pero hacen otra carga y ya van a poder asignarse también esos puntos tenemos ya nivel 30 18 ruedas de habilidad clasificación 5.0 17 millones de euros y para que vean bueno no tiene daños amigos o sea si ustedes chocan no se les va a dañar ok así que vamos a salir no supongamos que ya quieren ya tienen el dinero ahora quieren volver a activar que se dañe el camión vamos a desactivar los gestor de mods lo desactivan confirman cambios vuelven a entrar se les queda su dinero miren aquí dice bueno aquí no sale lo del dinero pero si entramos lo vamos a tener y el camión ya se vuelve a dañar normalmente espero que les funcione amigos si el link se cae en algún momento si lo estás descargando y no te funciona el link comenten melo déjame un comentario para volverlo a poner va y lo haré nos vemos amigos happy trucking